10 frases célebres de Don Héctor del Mar, 42ª parte. Un buen luchador debe sentir más que percibir su oportunidad de golpear. Sincronizar un golpe es el secreto para golpear potentemente. ¿Qué haría yo sin mí? Ten cuidado que soy el iceberg que hundió el Titanic. Soy un tifón en el ring, un tifón lleno de golpes. Un hombre con ideas nuevas es un loco hasta que sus ideas triunfan. Le ha dejado más inservible que el timbre de un cementerio. Todos los hombres mueren, pero no todos realmente viven. Si quieres buena fama, que no te dé el sol en la cama. Inventar, crear, lo pueden hacer pocos. Correr está al alcance de todos.